¿Qué significa ser competente en matemáticas, ciencia y tecnología? ¿Tiene sentido considerar una única competencia que abarque tres áreas diferentes? ¿Cómo pueden los escolares desarrollarla? ¿Qué estrategias, recursos y herramientas puede usar el profesorado para evaluarla? A estas y otras cuestiones vamos a intentar dar respuesta en enseñanza y evaluación de la competencia en matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología. Un curso abierto, masivo y en línea del Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado. Mi nombre es Javier Carrillo y soy profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Granada. Yo soy José Luis Lupiáñez y también soy profesor de la Universidad de Granada, pero del Departamento de Didáctica de la Matemática. Ambos te acompañaremos a lo largo de las próximas semanas en un proceso de aprendizaje colaborativo al final del cual habrás desarrollado nuevas habilidades para trabajar la competencia STEM en tu aula. El acrónimo STEM del inglés Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas supone un enfoque holístico para trabajar estas cuatro áreas de conocimiento al que apuntan las tendencias educativas internacionales con el propósito de estimular el talento en áreas productivas que hoy se consideran claves para la mejora de la competitividad de los países. En este curso te vamos a proponer que reflexiones e intervengas en debates con otros participantes acerca del significado de las competencias matemáticas, científicas y tecnológicas desde una perspectiva integradora. También que analices, diseñes y compartas propuestas didácticas que promuevan su desarrollo y, finalmente, que elabore y contraste instrumentos para su evaluación. Comenzaremos el curso analizando la competencia matemática y las competencias básicas en Ciencia y Tecnología en el currículo español y qué tipo de actuaciones promueven su desarrollo. Para continuación, abordarlas como una única competencia STEM, identificando recursos y buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje. En este punto del curso abordaremos el diseño de tareas para el desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas en Ciencia y Tecnología y, para ello, veremos qué es un problema de modelización, cuáles son sus fases y cómo utilizar las tecnologías para capturar datos del medio. Asimismo, profundizaremos sobre el concepto de enseñanza por indagación, buscando orientaciones metodológicas y buenas prácticas para trascender los contenidos conceptuales y conseguir que el alumnado aprenda investigando y haciendo. Por último, desarrollaremos instrumentos de evaluación, así como estrategias innovadoras para averiguar la competencia matemática y las competencias básicas en Ciencia y Tecnología. A la finalización del curso, si has realizado satisfactoriamente las actividades que te plantearemos, podrás conseguir una insignia que reconoce los aprendizajes desarrollados y que podrás exportar desde la plataforma del INTEF para mostrarla al resto de la comunidad. ¿Comenzamos? ¡Adelante!